El mar se prestó para la fiesta de los delfines entre San Antonio y Cartagena. La quietud del Pacífico, el color de la mañana, los cielos despejados y todo lo que ha pasado le dieron a la escena el valor de las cosas inolvidables. En la caleta vieja de Cartagena, desde lo alto, uno podía ver el fondo marino. Tan quieta estaban las aguas turquesa que todo el mar parecía, como dicen los marinos, una taza de leche. Las olas se fueron a otra parte porque a esta fiesta estaban invitados solo los delfines. Sus piruetas de animales inteligentes al borde de la razón deleitaron a los afortunados testigos de la maravillosa fiesta de la Gran Bahía de Cartagena. En realidad nosotros íbamos a hacer unos trámites de San Antonio y nos detuvimos ahí en la playa chica a ver un espectáculo realmente maravilloso. Un mar hermoso porque cristalino y por lo menos deben andar unos 40 delfines saltando, así que una cosa maravillosa, de verdad. No, algo espectacular porque no se ven pocas veces, como hace tres años se vieron aquí con la horca y ahora se volvieron a ver, pues acá. Estábamos acostados cuando nos avisaron que andaban los delfines. Salimos todos ahí hacia medio lado nomás, y así para verlo como corresponde, porque es algo que no se ve todo el tiempo. La espectacularidad del momento, según los expertos, no tiene nada de extraordinario, ya que desde hace algunos años una escuela de delfines reside al norte de la provincia de San Antonio, en el límite con las aguas de Valparaíso. En el año 2003 una gran manada de delfines visitó la costa de San Antonio de la provincia, y de ese grupo aparentemente se desprendió uno más pequeño, que se ha quedado residente a vivir al norte de la provincia de San Antonio, entre Tunquén y Punta Gallo, al sur de Valparaíso. Y de vez en cuando estos animales, ciertos mamíferos que son muy inteligentes, nadan hacia el sur de la provincia a incursiones alimenticias, aparentemente, que es lo que hoy día vimos en la gran bahía de Cartagena, se desplazaban de ida y de vuelta, ¿cierto?, entre Playas Blancas, en Las Cruces, hasta la Playa Chica y Playa Grande, en la zona de Cartagena. José Luis Brito fue enfático en aclarar que el avistamiento de esta manada de delfines, en absoluto está relacionada con algún otro fenómeno natural, y la presencia de estos mamíferos es totalmente normal. Es absolutamente normal que ellos se estuvieran alimentando en la costa. A quienes me preguntaron, yo les dije, si hubiera alguna normalidad de que alguien no se enterara de algo, los delfines, que son muy listos y que rivalizan con nosotros en inteligencia, son los primeros que habrían desaparecido de la playa y se van mar adentro ante una amenaza de cualquier tipo. Un fenómeno que deleitó a los cientos de testigos que desde playas y miradores disfrutaron con la danza de los delfines. Un premio de la naturaleza que de tanto golpearonos vino a nuestras orillas para que una vez más pudiéramos asombrarnos con sus fantásticas maravillas.